en mis años mozos se usaba mucho lo de que grababan conciertos en vivo en discos de acetato y siempre me llamó la atención que esos no los pasaban nunca en el radio y decía algún día voy a tener un programa donde donde yo si los pase donde ponga el disco hoy los BG's en vivo y normalmente los conciertos esos eran malísimos pero pero funcionaban si podías darle o algo se les rescataba si porque de repente ahí en medio del relajo sacaban alguna versión diferente que después no volvían no les volvía a salir igual ustedes tuvieron acetato hablando de acetato vos ya no conociste lo que es un acetato yo conocí acetato pero nunca tuve es más si tuve un equipo donde tenía la aguja para acetato y todo pero ya no conseguía ahorita ya hay un montón nuevos y ya puedes ir a traer pero de antes antes no yo nunca vi ni siquiera vi como funcionaba en realidad esas cosas así de verdad era cierto de que cuando lo quitaba la hojita se veía así eso me llamó la atención así de ir y en un concierto en mi casa tuvimos una radiola pero cuál era la radiola la que tenía una bocinona no es que a la radiola se le llamaba al mueble o sea el tocadisco siempre era la charadita así pequeña la cajita que tenía el disco y los botoncitos pero a la radiola se le llamaba y el director del radio ajá a la radiola se le llamaba al mueble el mueble se le abría una cosa así como que fueras a abrir un horno ajá imagínate un horno cabal se le abría y cuando abría esa tapadera ahí salía el tocadiscos entonces el mueble tenía aparte como un compartimiento donde guardabas tus discos de los dos lados tenía una bocina de cada lado ajá y ahí ponían cuando eran estéreo cuando ya eran estéreo ahí entonces antes de eso antes eran solo de una bocina eran mono pues en la casa tuvimos de las dos bocinas que incluso me acuerdo que o sea que nosotros éramos hasta modernos fíjate porque las bocinas ya pasaste a la modernidad fíjate que las bocinas se giraban un poquito para allá y un poquito para allá entonces y era como amarillo para un 3D de ambiente en esos años teatro en casa era esa babosa nada que radiola y los muebles eran una coquetería porque eran bien hechos finos barnizados con estilos muy muy si esa radiola de nosotros en la parte de arriba tenía un planchazo en la esquina porque mi mamá la usaba de aplanchador entonces algún día se nos olvidó y se fue la plancha y tenía acabada la marca así en la esquina de la esquina de la plancha pero otra cosa que me acuerdo yo de los acetatos es que en la escuela en algún momento de artes plásticas el trabajo manual era conseguir uno de un acetato de esos no sé si los de 45 se llamaban también acetatos o se llamaban 45 no es que en ese tiempo no se llamaban acetatos entonces como se llamaban los discos grandes se llamaban LP o long play y los discos chiquitos esos se llamaban discos de 45 mira pues eso es nuevo exactamente esa es información acetatos se llaman ahora pero en esos años no se llamaban así ah pues la cosa es que yo me recuerdo que por ahí de quinto sexto primaria todo el mundo hacía de trabajo manual para el día del padre un cenicero imagínate que a uno le metían el vicio de chiquito porque se hacía un cenicero con un disco de 45 con fuego creo yo o sea se ponía debajo se ponía una candela y eso hacía que el disco se fuera doblando entonces la cosa es que vos le ibas haciendo ondulaciones así y en esas ondulaciones quedaba para poner ahí el cigarro ahora no me recuerdo me imagino que en medio se le ponía alguna algún vasito o alguna tapadera de lata de leche algo se le ponía en el centro así me quedaría bien para mi cumpleaños pero ahí cabal y entonces uno le regalaba a su papá el cenicero hecho de disco de 45 y en todas las casas de tus compañeros de la escuela sabías que todo el mundo tenía el cenicero porque era trabajo manual y era trabajo manual de colegios escuelas pues y eran caros esos discos yo solo conocí los grandotes yo ya no llegué a los pequeños yo solo conocí grandotes en mi época los 45 valían como 1.50 o un peso pero comenzaron valiendo 10 lembas pues ahorita sabes bueno ahorita vas y ya te lo venden hasta por colección uno de Michael Jackson que vi la vez pasada estaba casi que en 400 pesos así ahora es que las cosas también me gusta Spotify gracias bien gracias ahí hay por donde hay fuentes hay fuentes 450 pesos imagínate el patojo haciendo el cenicero en el colegio y agarra el de colección imagínate o el que el papá le había regalado a la mamá para el aniversario le va a sonar le va a sonar la canción pero en la cabeza toda la vida